Es una película francesa encantadora y única que cuenta la historia de una joven introvertida que decide dedicar su vida a ayudar a los demás a encontrar la felicidad y el amor, mientras ella misma busca lo mismo. La película tiene un estilo visualmente impresionante y una banda sonora cautivadora que te hará sentir como si estuvieras en las calles de París. Es una película que te hará reír, llorar y sentirte inspirado. Si estás buscando una película con un mensaje reconfortante sobre el poder de las pequeñas cosas en la vida, El fabuloso destino de Amélie Poulain, o simplemente Amélie de 2001, es una opción excelente.